Ya me enteré que te echaste un noviecito nuevo Tú no es que no te maltrate y que te es sincero Pero tú antes enteré de que tú no lo querés De que te guste más lo es que te mata más lo Ya me enteré que te echaste un noviecito nuevo Tú no es que no te maltrate y que te es sincero Pero cuando él se enteré de que tú no lo querés O que te guste más lo que en la cama es tu palo Ya me enteré que te echaste niño un noviecito Ya me enteré que no lo hace rico na' que está bien decidido Ya me enteré que está con un charlatán Que ese bamba que se cree Jackie Chan Que dice que anda con un combo de musulman El tipo soy yo que le metas tan blanco Yo antes que te echaste un noviecito nuevo Uno que no te maltrate y que te es sincero Pero cuando él se enteré de que tú no lo querés De que te guste más lo es que te mata más lo Yo sé que te gustó porque te mato a palo Yo sé que estás con él porque no estoy presente Yo sé que estás con él porque estoy en el tanque Yo sé que estás con él porque soy un delincuente Ya me enteré para que después no piense que yo soy un bop Que esto no es jamás de tu móvil Es el malo de Títico Jelo Títico Jelo Títico Jelo Títico Jelo Títico Jelo Títico Jelo Yo sé que te echaste un noviecito nuevo Uno que no te maltrate y que te es sincero Pero cuando él se entende de que tú no lo tienes De que te guste más lo es que te mata malo Oye, 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 oye Pa' que se acabe quedó un mocho Títico y yo nos pusimos de acuerdo Pa' que este tema fuera el más pegado del 18 Hey, Charlie Más de Jenny de Expansión Y Zappa Maceta En los zapos de la callejón con Cristian Y el 24